No, no ha podido ser. Dentro de que hemos tenido una temporada irregular y no la que esperábamos, pues teníamos la oportunidad de venir aquí, ganar el partido y terminar por lo menos con buenas sensaciones y estar en Europa. Creo que no hemos merecido la victoria y bueno, es un tiempo para los jugadores reflexionar también y ver dónde hemos podido dar más y qué cosas hemos hecho mal. Pero el Valencia no merece una temporada como la que hemos hecho. Ahora es tiempo de desconectar y a la vez mirarse el ombligo y venir con más fuerza, preparados, porque el Valencia no puede estar fuera de Europa y hay que darle la vuelta a esto. Hoy es un día muy difícil para mandar mensajes a la afición. Es un día para agachar las orejas, irse a casa, reflexionar, como te digo, pensar en lo que hemos podido hacer mejor, que seguro que hemos podido hacer muchas cosas mejor y tampoco podemos engañar a nadie. Habrá que volver fuerte la pretemporada, refrescarse y ir con toda por una temporada nueva.